Recordarán, recogió las inquietudes más urgentes del país y hoy tenemos la respuesta y por su puesto, la propuesta también. Todos, comenzando por el gobierno, estamos obligados a concretar este mandato sin ninguna demora. Todos estamos obligados a respetar y a honrar la voz de nuestro pueblo, a ser consecuentes con esta clara y contundente victoria que ha tenido el sí. Sé que en los próximos 30 días la Asamblea Nacional pondrá en marcha nuevos mecanismos para realizar las reformas legales necesarias. Ratificamos el llamado a todos los sectores productivos y sociales a proponizar el diálogo y el compromiso para sacar adelante a nuestro país. La papeleta es la voz del mandante. Quiero expresar a cada uno de ustedes mi más cálido agradecimiento por su participación cívica. Ha sido una jornada de paz y una fiesta democrática. Agradezco el arduo trabajo del Consejo Nacional Electoral, a sus consejeros y funcionarios por la organización de estos comicios. A los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que brindaron las garantías para que todos puedan hacerse oír a través de las urnas. A los observadores internacionales, de manera especial a la OEA y a la UNASUR. Y a los ciudadanos que colaboraron con su labor cívica en cada junta y en cada recinto. Su trabajo refleja la transparencia de este proceso. La consulta fue fruto de un amplio proceso de diálogo. Ustedes recordarán, recogió las inquietudes más urgentes del país y hoy tenemos la respuesta. Y por su bien puesto, la propuesta también. Todos, comenzando por el gobierno, estamos obligados a concretar este mandato sin ninguna demora. Todos estamos obligados a respetar y a honrar la voz de nuestro pueblo. A ser consecuentes con esta clara y contundente victoria que ha tenido el sí. Sé que en los próximos 30 días, la Asamblea Nacional pondrá en marcha nuevos mecanismos para realizar las reformas legales necesarias. Ratificamos el llamado a todos los sectores productivos y sociales a profundizar el diálogo y el compromiso para sacar adelante a nuestro país. Ecuador entero pide unidad. Ecuador entero pide paz, pide trabajo y estas serán nuestras prioridades. Ahora, insisto, el país nos pide fundamentalmente unidad, paz y trabajo. La victoria del sí nos abre el camino para seguir trabajando juntos. Juntos. La confrontación quedó atrás. Es hora de volver a abrazarnos. Agradezco de manera especial y de todo corazón a los cientos de miles ecuatorianos que en cada rincón del país nos recibieron cariñosamente, con aprecio, con afecto, con fe, con esperanza. Jamás los dejaremos solos. Cuenten siempre con nosotros. Por ello, desde hoy, el sí que promovimos se convierte en un gracias y a la vez en un compromiso. Gracias por luchar frontalmente contra la corrupción. Nunca más políticos ni empresas corruptas. Gracias por incentivar a nuestros jóvenes a participar en política. Ahora, ahora les corresponde a los partidos y movimientos. Tienen el gran reto de renovarse. No volverán ya los viejos políticos. Gracias por proteger la naturaleza, nuestro Yasuní. Gracias por brindarnos las herramientas para generar más y más empleo. Gracias por darme su opinión franca, sincera, libre y patriótica. Esa opinión la necesito. La necesito para poder gobernar bien. Para que éste siga siendo, más que nunca, el gobierno de todos. Compatriotas, hoy, esta contundente victoria de todos, nos reafirma que el futuro no se detiene. Con más ahínco todavía, con más alegría, con más ilusión, seguiremos trabajando por el Ecuador de todos y para todos. Este es el gobierno de ustedes, compatriotas. Este es el gobierno de todos. Muchísimas gracias. ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo recibe este resultado? Hay visiones y posiciones diversas. Algunos aplauden haber alcanzado más del 30%, en algunos casos llegaría hasta el 37% en las preguntas donde se hizo más campaña a favor del no. Y por otro lado, desde el gobierno, el presidente Lenín Moreno ya se ha expresado y ha dicho que esto es una derrota para quienes quieren regresar a los viejos políticos. ¿Cómo recibe este mensaje usted, expresidente? Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Seguramente será el mensaje para los viejos políticos que lo rodean. Bucarán, Nebo, porque allá están los viejos políticos. Él mismo, ¿no? Él mismo que ha sido transformante del poder desde hace varios años fue parte del gobierno de Bucarán. Y yo no lo supe en su momento, así que tal vez hubiera pensado 10 veces antes de ponerlo de vicepresidente. Pero en todo caso, para cualquier persona que conozca la política ecuatoriana, este es un gran triunfo para nuestro movimiento. Sacar 36% luchando contra todo y contra todos, de la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Los medios de comunicación 24-7 a favor del gobierno, contra nosotros. Un CNE totalmente parcializado, un Consejo Nacional Electoral, que incluso no nos dejó pautar durante cerca de 10 días. Y todos, solo nosotros contra el mundo, nosotros sacamos 36% de las preguntas que impulsamos. Él no, fueron las 2, 3, 6. Ellos sacan 64%, pero son 37 organizaciones políticas. Vamos a ver cuántos padres tienen la supuesta victoria. Y hoy día es 4 de febrero, 4 de febrero de 1992. Hace ya 26 años, el comandante Chávez se rebeló contra Carlos Andrés Pérez. Fracasó ese intento de tumbar a un neoliberal que había, General Caracas, o centenas de muertos, tragedias. Pero el presidente Chávez dijo, no se han alcanzado los objetivos por ahora. No hemos alcanzado los objetivos por ahora. Pero la lucha continúa. Y esta gente, le insisto, embriagada de poder, no sabe leer la realidad, no sabe leer los datos. Ahora, en esas circunstancias, Rafael, el problema político que enfrenta el gobierno es que, como han dicho algunos analistas antes de esta entrevista, tiene que responder a todos los que la apoyaron. ¿Eso para el Ecuador qué significa? Es decir, que en este momento Lenín Moreno es propietario absoluto del proceso, del triunfo, y por lo tanto podrá poner en marcha el programa y el proyecto de la Revolución Ciudadana de Alianza País. Miren, no existe morenismo, se lo han dicho a sus propios asesores. Existe anticorreísmo. O sea, la gente que lo rodea es por odio a Correa, representante del viejo país que perdieron sus prebendas. El rato en que no les sea útil a Lenín Moreno le dan una patada, como acostumbraban a hacer con todos los presidentes, le daban apoyo coyuntural y buscarán algún otro que sirva a sus intereses. Y va a ser muy difícil, o sea, Lenín Moreno, como todo mediocre, busca contentar a todo el mundo. La fórmula del éxito no la conozco, pero la del desastre trata de contentar a todo el mundo y así no se gobierna un país. Es una de las cosas que siempre critica, ¿no? Que ya no hay división en el país. Bueno, eso debería preocuparnos, porque con la inequidad que existe, debería haber división. Porque hay contradicciones esclamorosas, hay explotados, explotadores. Entonces, como si Abraham Lincoln diga, en época esclavista no hay división y quiero contentar a todo el mundo. Entonces, los esclavos habrán sido siempre siendo esclavos. Entonces, eso no le va a durar mucho. Y pronto, pues, veremos las contradicciones dentro de esta amalgama pegada con saliva. Todos contra mí, nada más, ¿no? Lo único que les une es el odio a Sacorrea, ni siquiera el amor a la patria, sino el odio a Sacorrea. Ahora, viviendo fuera del país, sin movimientos políticos que nos robaron, tan solo 25 días de campaña, tomando las preguntas en un nivel del 13%, con una censura, un blindaje mediático increíble, con obstrucción a cada momento de la campaña porque nos generaban hechos de violencia por doquier y nos distorsionaba la prensa, sin publicidad hasta pocos días antes de las elecciones, que lleguemos a un 36% en las preguntas que promocionamos. O sea, para cualquier persona inteligente eso es muy claro, ¿no? Pero mejor, mejor que sigan convenciéndose de lo que quieren creer porque así seguirán siendo derrotados, ¿no? Más allá de una persona, del futuro político, esas tonterías que yo nunca he entendido, yo ya alcancé todo lo que se podía alcanzar, o sea, nunca busqué nada para mí, pero la vida me premió y mi pueblo me premió con la máxima dignidad que puede aspirar un ciudadano que es ser presidente de la República y tres elecciones seguidas ganadas. Entonces, yo ya no tengo nada que aspirar y jamás lo aspiré, solamente a servir a mi patria. Pero para cualquier persona inteligente, pues, ahí está el capital político intacto, ¿no? Y lo que estamos es luchando ese capital político. Lo que lo vamos a utilizar es para proteger a la patria porque se nos están llevando la patria en peso. América Latina va a entender que Ecuador no vive un Estado de Derecho, que ahora, con la aprobación de esa pregunta 3, tampoco va a haber una democracia porque todos los poderes van a estar concentrados en la presidencia de la República con adornos bonitos, a través de un consejo de participación, pero manejada exclusivamente del poder con el cual se podrá controlar y apoderarse de todas las funciones del Estado y parcialmente de las funciones de la Asamblea Legislativa. Por eso, completando la pregunta que me hiciste sobre el presidente de la Asamblea, lo primero que habría que preguntar a este señor es si se cumplieron los requisitos constitucionales y no dicen absolutamente nada. Hubo mucha tortura, desaparición en los años 80, cuando ejercieron la presidencia con Ángel Férez Cordero, y tuvo como centro de su discurso político y de su programa político un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que nadie se lo había pedido y nunca lo había dicho en campaña. Y fue apoyado por su secretario hasta que le sirvió. Le va a servir, le dieron la patada y cayó a los dos años. A mí me recuerda mucho el gobierno de Lenín Moreno al de Lucio Gutiérrez. Entonces, pronto empezarán ellos a destrozarse entre ellos mismos. El problema es el daño que hagan mientras tanto. Están haciendo mucho daño. Están persiguiendo a la gente. América Latina, en Ecuador se está judicializando la política, como hicieron con Dilma, con Lula, con Cristina. Ahí vemos a Jorge Glass y vienen por mí, pero por otros tantos, muchos funcionarios. Mi secretario de Administración, un empresario muy exitoso. Tiene la empresa de publicidad tal vez más exitosa de Ecuador y una de las más exitosas de América Latina. Factura 15, 20 millones anuales. Para nadie un secreto, para nadie una sorpresa. Lo acusaron de lavado de activos. Está el juicio en la fiscalía, está la denuncia en la fiscalía. Y si probablemente resulte inocente, muestra su inocencia, también lo puede meter preso. Pero el abogado le cobra medio millón de dólares. Ya espantaron a su cliente, lo hacen quebrar. A mi ex ministro de finanzas lo meten en el juicio por venta petrolera con PetroChina. Operaciones muy buenas para el país, pero cualquiera dice cualquier cosa. Y uno empieza a ser investigado, perseguido. Le cuesta 60 mil dólares al abogado. Si no robaste, ¿de dónde saca? Y mañana a mí me llaman por dos juicios, por dos casos. PetroChina, donde yo no tengo nada que ver porque yo autorizaba nada más hasta el 2010 las preventas petroleras, pero no es que me encargaba de cuánto cuesta el flete, el seguro, el descuento. Y tonterías así. Y aunque no lo crean, aunque parezca terrible, aunque parezca película cómica, si no fuera realidad, hace tres días, en Quinindé, casi nos matan. Estaban dando una entrevista en una radio, grupos armados, muy violentos, armados. Además, palos, piedras, nos cercaron durante tres horas hasta que vinieron refuerzos policiales, porque la policía que estaba en ese momento se reía, lo dejaba actuar impunemente. Se sentía este grupo empoderado, porque se siente en parte del gobierno, vandalizaron mi carro, rompieron los vidrios de la radio, decían por megáfono, te damos cinco minutos para que salga, te vamos a matar, etc. Bueno, y me han llamado mañana para testificar, pero no por el atentado que sufrimos, sino por la entrevista que di. Esto es algo increíble, y algo de locos. Si pudiera llamarle a Lenny Moreno en este instante, ¿cuál sería el mensaje que usted le daría a él después de conocer los resultados de la consulta? Es que si pudiera llamarlo, no llamaría nunca, porque él está engañando al pueblo ecuatoriano, es un gran hipócrita. Ha pactado con todo el mundo, y ¿qué le ha dicho el pueblo? Que la consulta es para luchar contra la corrupción. Revisa la pregunta uno, inhabilitación de los corruptos, ¿no? Eso ya existe en el Código Civil. Que respondan con sus bienes por el daño que usó hace 70 años, existe el Código Civil. Lo que hace es ampliarlo demagógicamente, el polismo penal, aprovechando la manipulación que han hecho de casos de corrupción y la indignación popular que esto ha causado, ampliar como al día delitos. Pero, por ejemplo, delitos como oferta de tráfico de influencia. Eso lo tienen en el anexo. ¿Cómo prueba la oferta de tráfico de influencia? Si no se ejecutó el delito. Con un testigo. De hecho, esto está enjuicado políticamente y penalmente y con mucha razón. Esto es motivo de juicio político al presidente y juicio penal por arrogación de funciones. Pero aquí no pasa nada. Si Venezuela hubiera hecho esto, ya estaría invadida por los gringos. Esa es la realidad. Tiene una doble moral impresionante. Pero América Latina debe saber lo que pasa en Ecuador. La vida académica, y esa fue mi ingenuidad, que un presidente como yo, que hizo tantos cambios, en consecuencia, crea resentido, y gente poderosa. Para empezar, todo eso mediocre, ambicioso, que mientras yo siga, habilitado políticamente, nunca va a tener la presidencia porque siempre lo va a ganar. Y ese va a ser su terror. Pero además, pues, los banqueros y saías, a los cuales le incautamos 200 empresas, ¿cómo han metido plata para atacarme? Los medios de comunicación, como nunca me sometí a ellos, ¿cómo me odian? ¿Cómo transversan todo? Y como ya están en impunidad. Hay una ley de comunicación que ya no se cumple. A mí no me interesa eso. Sin embargo, sí te puedo decir otra cosa. No existe la palabra imposible, ni para siempre, en política. Peor en política ecuatoriana. En seis meses, la situación política puede ser totalmente distinta.